Bueno, tolerancia cero en el consumo de alcohol y de drogas en la conducción de cualquier tipo de vehículos. Esto nace como iniciativa en función de que la Ley Nacional de Tránsito ya prevé tolerancia cero en bebidas alcohólicas y en otras sustancias para los conductores de los vehículos de transporte. Y la verdad es que ha pasado el tiempo desde la sanción de la ley y no se ha avanzado respecto de estas restricciones para el resto de los conductores. Hay varios proyectos en las cámaras tanto de diputados como de senadores en la Nación. El ex ministro Randazzo presentó un proyecto en el último año de su gestión en el Ministerio de Transporte para avanzar en este tema. Y fundamentalmente tiene como objetivo este proyecto que en la provincia del Chubut podamos generar una condición más de seguridad para todos y evitar los tremendos accidentes viales que solemos ver, lamentablemente, y que en la mayoría de los casos, según las estadísticas, tienen que ver con el error humano y en la mayoría de los casos del error humano, el alcohol suele tener una fuerte incidencia. Y cuando hablamos de drogas, no solo de estupefacientes, sino de algunas drogas que están contenidas en algunos medicamentos y que limitan la capacidad del conductor para estar al frente de vehículos. Sí, hay algunos test y algunos elementos necesarios para llevar adelante estos controles. En el proyecto incorporamos uno de los artículos que prevé 90 días, a partir de la sanción de la ley, de sancionarse, 90 días de difusión y concientización que le permitirían al Poder Ejecutivo, a la Agencia de Seguridad Vial, que es la autoridad de aplicación de este tema, en conjunto con el Ministerio de Salud, buscar los mecanismos e incluso presupuestarlos, ya no para este año, porque los tiempos van a dar para que tengamos la posibilidad de incorporarlos al presupuesto del año próximo, buscar los mecanismos, los mejores mecanismos para esta detección. Hay lectores ópticos, después se hace un test de saliva, hay métodos que están ya establecidos y de esos métodos, por supuesto que la autoridad de aplicación debe utilizarlos, que estén homologados para poder realizar estos controles. También hay que decir que, tanto para las alcoholemias como para esta detección de sustancias, quien es detectado con una medida alcohólica que no le permitiría estar al frente del vehículo o habiendo consumido alguna sustancia, puede pedir una contraprueba a fin de que también se asegure o se contemplen los derechos de defensa y demás que corresponden en cada caso. Yo creo que va a llevar un tiempo no muy largo de análisis acá en la legislatura para que llegue al recinto y lo podamos votar. Y después, a partir de esa votación, que yo espero sea positiva y que podamos avanzar en esta legislación, a partir de allí, y una vez sancionada la ley, están previstos estos 90 días que yo espero que la autoridad de aplicación, que el gobierno de la provincia utilice para difundir y concientizar a la población respecto del uso tanto de bebidas alcohólicas como de sustancias, en este caso especialmente para la conducción de vehículos, porque nos pone en riesgo a todos, y además teniendo en cuenta que en estos últimos días incluso hemos visto personal del área de salud manifestar su preocupación por la baja en la edad en la que se comienza a consumir alcohol. Un flagelo y una cuestión que tenemos que encarar y que me parece que está directamente relacionada con temas como este, que puntualmente es para la conducción de vehículos, pero que tiene que ver también con la toma de conciencia respecto del abuso de bebidas alcohólicas, especialmente, o de sustancias que alteren la capacidad de conducir específicamente, pero que además no son saludables y al contrario son bastante negativas para todos. Gracias. 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 Gracias.